Muy buenas tardes amigas del canal, muchísima atención y por favor se recomienda discreción en este vídeo porque podemos estar ante la antesala de una guerra total entre Antonio David Flores y Lola Moreno o la defensa de Antonio David Flores por la custodia de su pequeña Lola Flores Moreno ¿Qué estamos hablando de esto? Bueno, es que las aguas están bastante revueltas Antonio David Flores nos sorprende con este directo que va a arrancar a las 9 de la noche en este momento estamos casi a las 3 de la tarde por lo cual faltan bastantes horas para que comience pero ¿de qué va a tratar el directo? De la custodia compartida por Antonio David Flores por supuesto que esto puede ser un análisis de cómo él consiguió una de las primeras custodias compartidas aquí en España de cómo tuvo que luchar contra Rocío Carrasco para poder obtener una y un sinfín de cosas de la custodia compartida que Antonio David Flores puede compartirnos porque es un experto en la materia y sobre todo en este país pero también, y aquí es donde entra Olga Moreno en la revista Semana, Olga Moreno nos reveló por primera vez que formalmente han iniciado los trámites de divorcio con Antonio David y a diferencia de otros matrimonios que simplemente se llevan un acuerdo y ya está está en manos de los abogados tanto de Olga como de Antonio David por lo cual hay algo entre medio que no está resuelto si, no está resuelto por supuesto que aquí es una traba que no creo que sea irreconciliable como ha pasado con Rocío Carrasco en el pasado todos sabéis el infierno que le hizo pasar a Antonio David esa persona no creo ni que Antonio David se lo haga pasar a Olga ni muchísimo menos a Olga Antonio David pero si hay algo, hay un motivo de peso por el cual el divorcio nos está llevando a cabo con la normalidad y la tranquilidad que caracterizó a este matrimonio por tanto tiempo después tenemos, bueno, a la víbora, a la de siempre a Marta Riesco, que en el canal de mi compañero Javier Levera a quien le mandamos un saludo por el gran presente profesional que está teniendo actualmente deslizó varias declaraciones y una de ellas fue de por qué casualmente Olga Moreno no acepta el divorcio, que en realidad es Olga no lo acepta y Antonio David tampoco por algo hay una traba ahí de por medio y por supuesto Marta no reveló el motivo pero sí dijo que si nos enteréramos del motivo ardería Troya ¿no? así que realmente Marta dejó más dudas que certezas pero, 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 pero aquí es donde entra todo el medio yo custodia compartida por Antonio David Flores aquí en la entrevista de Olga Moreno la revista Semana le preguntó a Olga por supuesto de cómo era su relación con Antonio David y cuál era su rol de padre vamos a ver qué contestó Olga porque Olga trató de evadir la pregunta porque si contestaba que Antonio David era un padrazo eso le puede jugar en contra judicialmente cuando, esto hay que decirlo vayan ante un juez porque aparentemente la niña sería un tema de muchísima discordia en este divorcio como sabemos Olga se quiere ir a vivir a Madrid ha cerrado su tienda que no es un dato menor y presupongo pero es lo más previsible de que Antonio David no debe querer que Olga se lleve a la niña a Madrid ¿no? por lo cual hay una disputa de tira y afloje y en estos momentos ni Olga puede salir a decir que Antonio David es un padrazo ni Antonio David puede salir a decir cosas buenas de Olga en su faceta de madre porque sería contraproducente cuando tengan que ir al juzgado vamos a escuchar esto porque es un tema muy delicado estamos acostumbrados a escuchar a Rocío Carrasco desportricando y tirando mierda estamos acostumbrados a Olga ganarle juicios a Rocío Carrasco pero realmente si llegara a haber una audiencia entre Antonio David y Olga Moreno sinceramente sería un día negro para la marea azul sobre todo porque la marea rosa nos quedaría llevar a la horca pero vamos a leer lo que decía Olga y después hay un componente clave en todo esto con nuestra compañera Maica Vasco que hace unos días todo este video que estoy haciendo es una recopilación de información porque yo obviamente me informo con Javi me informo con Maica me informo con la revista Semana y trato de hacer la labor periodística pero creo que Maica puede tener la clave pero primero vamos a escuchar las propias palabras de Olga Moreno Obrero ahora estamos en proceso de divorcio dice Olga Moreno en exclusiva a la revista Semana hace algunos días en cuanto a una posible boda Olga también es tajante declaraciones que podrás leer en su totalidad o en la entrevista aunque ha pasado muchos meses desde que ella y Antonio David tomaron caminos por separado no ha sido hasta ahora cuando lo han hecho también de manera legal esta vez Olga Moreno ya y su ya extinta pareja firmarán los papeles que acrediten que están divorciados cuestión que ella relata en el interior de la revista y que descubriréis bueno si la adquirimos en el kiosco etc ahora estamos en proceso de divorcio reconoce un nexo al que no habían renunciado o sea serían casados a pesar de haber rehecho sus vidas con otra persona Marta Risco y Agustina Tiene muchos hablaban acerca de los motivos por los que ni Olga ni tampoco Antonio David recurrían a sus abogados para divorciarse no obstante ninguno despeja la cuestión ahora algo moreno además de este documento definitivo también explica otras cuestiones como por ejemplo su situación laboral si bien durante unos meses continuó con su negocio en Málaga ahora le es imposible ella misma habla largo y tendido sobre su tienda de ropa la cual ha cerrado a cal y canto por decisión propia así como sus planes a futuro y si se plantea trabajar en la televisión ojo cuidado con esto aquí en la revista Semana finalmente nos dice que se casaron ante un notario en el año 2009 y Antonio David dará explicaciones al respecto se pregunta en la revista Semana aquí va directamente linkeado al directo de hoy no de la custodia compartida ¿por qué estamos hablando de esto? bueno porque así como Olga Moreno no le ha tirado flores a Antonio David en la revista Semana que claramente Olga Moreno podría decir que Antonio David fue y es un gran padre con sus hijos y sobre todo con su hija la pequeña Lola Antonio David aquí podría abrirse un pequeño paso de cómo él es un referente de la custodia compartida y ni siquiera Olga Moreno sería capaz de sacársela ¿no? realmente me estoy estoy tratando de medir muchísimo las palabras que estoy diciendo porque es un tema muy muy delicado ¿sí? pero ¿quién puede tener la clave de esto? nuestra compañera Maica Vasco que hace unos días donde le he dado un pequeño repasito a nuestro compatriota argentino Agustín Etiene diciendo que se parece a Marta Risco porque quiere llevarse a Olga a Madrid porque está consiguiendo trabajos medios polémicos todavía no se sabe querida Maica pero veremos qué es lo que ocurre con el tiempo y un dato clave que nos lanzaba nuestra compañera Maica Vasco es justamente como a partir de ahora Antonio David y Olga Moreno tienen que medir muchísimo lo que dicen públicamente porque si Olga Moreno y Antonio David tienen que ir a un juez a pelear la custodia de la pequeña Lola Flores Moreno todo lo que hayan dicho en exclusivas incluso en el canal de YouTube de Antonio David puede ser recogido para usarse en su contra si Antonio David no ha dicho mucho de Olga Moreno aunque si es cierto que hace unas semanas una seguidora una de estas personas que está en los cuadraditos cuando Antonio David hace directo había dicho que Olga Moreno fue la madre de esos niños etcétera etcétera y Antonio David más o menos consintió yo no creo que el abogado de Olga Moreno sea tan rebuscado de agarrar ese pequeño clip y llevarlo ante un juez a mí me parecería ridículo pero si es cierto que Antonio David tiene la exclusiva de la revista Semana de hace unos meses de Olga Moreno donde admitía que es un excelente padre con sus hijos calculo que en ese momento la situación judicial no estaba así pero ya digo estamos en semanas donde se está debatiendo la custodia de la niña estamos en semanas donde Olga Moreno quiere mudarse a Madrid y el hecho rotundo es que ha cerrado su tienda y que según palabras sexuales de Olga en la revista Semana quiere volver a la televisión algo muy extraño en nuestra querida Olga Moreno que yo no la estoy juzgando pero si me parece muy extraño si y estamos en momentos donde Marta Risco también movió la vispera diciendo de que Olga tiene exigencias muy heavy a mí que se quiera llevar a la niña a Madrid no me parece muy heavy la niña no puede derrotar entre Madrid y Málaga constantemente si hace el colegio en Madrid lo tiene que hacer en Madrid si lo hace en Málaga lo tendrá que hacer en Málaga pero claramente la familia es muy importante es muy 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 importante y Antonio David ahora nos sorprende con Antonio David que era el que más callado estaba el que más tranquilo estaba y el que menos señales de nada estaba dando ahora nos sorprende con este directo de custodia compartida que repito lo mismo que digo al principio y con esto terminamos el vídeo este vídeo puede ser anécdotas puede venir Rocío Flores y contar lo que le costó a su padre porque ella ya tenía cierta edad aunque era muy pequeñita como la pequeña Lola es en este momento pero no sé puede ser anécdotas de cómo Antonio David es un referente en la custodia compartida por supuesto esto sería la versión más light de este directo pero la versión más hardcore de este directo la más pesada podría ser que este vídeo así como Olga Moreno hizo un movimiento en la revista Semana hace algunos días nada más no nombrando a Antonio David en su faceta de padre y si nombrándolo en su faceta de divorcio este sea también un movimiento de Antonio David que es válido para convalidar de que él es un referente y que él se merece la custodia compartida en caso de que esté dividida de la línea si me preguntan a mí de quién podríamos salir de esta incógnita más fácilmente no es ni con Antonio David ni con Olga Moreno la persona que más no podría acercar esta información sobre qué es lo que está pasando y si realmente aquí hay una guerra de custodia compartida por el tema de la línea es Marta Riesco aunque Marta Riesco no es tonta cuando quiere por supuesto y no creo que tampoco nos dejele la información además de que es algo que no le compete pero sí es la que más suelta la lengua incluso aquí Antonio David está dando una pequeña pincelada Olga dio una pequeña pincelada y Marta Riesco en Tele Salseo el canal de Javier Oliveira a tumba abierta dijo que hay una razón gigantesca por la que Olga no firma los papeles de divorcio y que si nos enteráramos Olga pasaría a ser Olga Moreno palabras de Marta Riesco en el anterior directo que hizo con Javi y en este también lo doy a entender nuevamente así que hay muchísimas cosas que están ocurriendo es muy difícil llegar al centro de lo que esté ocurriendo realmente así que bueno aquí dejamos una pincelada os leo en la caja de los comentarios muy atentamente es un tema muy espinoso y sé que alguno que otro podrá creer que esto es toda una teoría conspiranoica pero no 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 Olga Moreno se negó a hablar palabras de nuestra compañera excelentísima Maica Vasco se negó a hablar de la paternidad de Antonio David Flores y ahora Antonio David habla de su paternidad en la variante de custodia compartida hechos que hablan por sí solos y esperemos que no sea el inicio de una guerra judicial por una custodia y que termine dándole parcialmente la razón a Marta Riesco no porque Olga sea mala sino porque Olga realmente tiene una razón de peso por la que aún no ha firmado el divorcio muchísimas gracias y que tengáis una excelente tarde hasta otra y que venimos